Música Eres un encanto de mujer Con esas ocurrencias que tienes Me siento dichoso, me siento feliz Quisiera estar junto a ti Y gozar de tu presencia, no pensar en mis problemas Quiero reír y reír Impregnarme de tu alegría Si pudiera noche y día Sería el hombre más dichoso No sería tan infeliz Con el encanto que tienes Hechizado quedaría Y así siempre viviría Estaciado con tu risa Con tu manera de ser Con esas ocurrencias que tienes Me siento dichoso, me siento feliz Ni gozar de tu presencia, no pensar en mis problemas Quiero reír y reír Impregnarme de tu alegría Si pudiera... Si pudiera noche y día Sería el hombre más dichoso No sería tan infeliz Con el encanto que tienes Hechizado quedaría Y así siempre viviría, extasiado con tu risa, con tu manera de ser, eres un encanto de mujer.